¿Qué tal amigos de AFMED? Es un placer saludarles la tarde de este día, martes 28 de febrero del 2023. Nos encontramos con Jorge Padilla, el subsecretario de Turismo, a quien de antemano agradecemos no solamente el aspecto de la entrevista, sino además por su tiempo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues nada que agradecer, Edgar. Muchas gracias por el espacio y gracias por permitirnos llegar por tu medio a muchísima gente que los ve. Jorge, pues ayer mismo estaban anunciando una campaña de promoción muy importante para el Estado. Platícanos de qué se trata, cómo se llama y qué es lo que consiste esta misma. Mira, esta es una campaña que se llama Impulsa Turismo, que nace en Coparmex Ciudad de México. Es una campaña que viene desde la iniciativa privada. Es un ejercicio que realizaron allá que les funcionó muy bien, que es trabajar con creadores de contenido que generan conversación alrededor de los atractivos, en este caso de la Ciudad de México. En algún momento la presentan con la Secretaría de Turismo Federal, con el secretario Miguel Torruco, y pues le gusta tanto que la ponen disponible. Les pide que sumen con los estados y están haciendo, con los estados que se van incorporando, una gira por la República. No han participado todos los estados todavía, donde no representa ningún costo el hecho de llevar el paquete de creadores de contenido al Estado a generar conversación, a generar imágenes, a llegar a las audiencias. No genera ningún costo. Solamente los que traen son los relacionados con la logística. Entonces, pues es una campaña que en el caso de los chavos que traemos acá en Colima ahorita, que llegaron el día de ayer por la mañana, son chavos que juntos tienen más de 30 millones de seguidores en diferentes plataformas, sobre todo en TikTok y en Instagram. Que son plataformas que están muy de moda. Son plataformas que están de moda, que se hacen virales con muchísima facilidad, y que están en el gusto de una audiencia muy amplia, de un sector que luego, a lo mejor a los de nuestra generación, ya nos cuesta un poquito ver, pero pues que consumen muchísimos medios. Así es. Entonces, nos explicas cómo fue que se decidieron por esta campaña de los influencers, por decirles de alguna manera. Sí, pues nos busca el sector federal, nos pone disponible, nos parece interesante, sobre todo por el hecho de tener la capacidad de llegar a más de 30 millones de usuarios de plataformas, de redes sociales, sin un costo. Entonces, vemos una gran oportunidad. Es una campaña más, un esfuerzo más de los que desde la Secretaría de Turismo estamos haciendo, que nos pareció sumamente interesante para diversificar y para llegar de manera intensiva. Los chavos van a estar una semana en Colima, recorriendo diferentes puntos del Estado. Están haciendo base en Manzanillo, en Isla Navidad específicamente, y desde ahí están recorriendo diferentes puntos del Estado. Entonces, una campaña de posicionamiento de la marca Colima, de la marca Manzanillo, de la marca Comala, Pueblo Mágico, y de los diferentes atractivos y destinos que tenemos en nuestro Estado, que nos pareció muy valioso aprovechar. A ver, me dice si para subrayar este tema, ¿no tiene ningún costo para el gobierno del Estado? No tiene ningún costo contratarlo, no hay costos asociados a la contratación. Es un acuerdo que ya hace Coparmex Ciudad de México con sector federal y que lo pone disponible para los Estados. Los costos que trae son los marginales relacionados con el movimiento de la gente, la logística, pues obviamente esa representa un costo que no tiene nada que ver con el alcance que están teniendo estos chavos. Me imagino que en algún momento se plantea este asunto, le plantea este asunto a la gobernadora, por decirlo de alguna manera. Sí, pues son cosas que se deciden en el gobierno del Estado. Tengo yo mi margen de maniobra en la subsecretaría, se deciden en el equipo. Lo vimos positivo, lo vimos productivo. Ya han estado en Veracruz, en Guerrero. Es una campaña que ya se ha aplicado para irnos así de muy inmediato a destinos donde ya han estado. Específicamente estos dos que han funcionado muy bien. Veracruz va por su tercera ronda. Los vuelve a invitar Veracruz. Van por un tercer viaje de influencers. Y es un tema que va a estar a nuestra disposición. Si nos funciona y nos gusta, pues podremos seguir aprovechando este programa. Y precisamente en ese sentido, Jorge, preguntarte cómo se van a medir los resultados. Mira, te paso los nombres de los creadores de contenido que están por acá. Dani Duque, Emanuel Sentíez, Azul Grantón, Nena Guzmán, Matías Vega, Ana Sainz, Cris Onel y Mats Franco. Sumados, insisto, llegan a más de 30 millones de espectadores. Tienen más de 30 millones de followers. Y lo que se va a hacer es una medición como se hace en las redes sociales. Vamos a tener el análisis de impactos. La producción que cada quien tuvo. Ahorita no han dejado de subir historias desde que aterrizaron. Es más, desde que despegaron los chavos en Ciudad de México. Estuvieron subiendo historias, haciendo referencia a que venían a Manzanillo, a que venían a Colima. Llegando al hotel, estuvieron posteando cosas del hotel. El día de hoy estuvieron visitando Villa de Álvarez, La Petatera. Estuvieron muy activos subiendo cosas de La Petatera. Estuvieron también en Comala. Visitaron la Laguna de la María. Y pues están subiendo contenido. ¿Qué vamos a tener? Pues la medición de lo que cada uno produjo en contenido. Y pues el impacto que tuvo en likes, en comentarios, etc. Que sea un inicio, pues la podremos tener. La visita termina el viernes. Pues vamos hablando de unos 15 días a partir de hoy para tener la medición completa de lo que estos chavos produjeron en favor del Estado de Colima. ¿Por qué? Y agradecemos los temas. Y perdón, ¿se pueden compartir estos números? Por supuesto que los compartiremos, ¿no? Para que sea del conocimiento de la gente todo lo bien que estuvieron hablando y qué impacto tuvieron. Jorge, y agradecemos siempre tu apertura para hablar de todos los temas, evidentemente, los aspectos públicos. Lógicamente, pues llegando y dando de qué hablar, ¿no? Ayer inmediatamente se desató una serie de comentarios. Siempre hay comentarios a favor, siempre hay comentarios en contra. Pero desde ayer se dieron a notar, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a esta polémica que se genera de entrada con la publicación donde se cita el nombre de Manzanillo escrito de forma errónea? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Pues yo creo que no hay mala fe de la chica que tuvo esta publicación definitivamente. Seguramente buscó la etiqueta en Instagram porque no es algo que redactó, sino que se nota que buscó. Cuando tú posteas algo en historias de Instagram, puedes poner la ubicación. Bueno, pues empezó a escribir Manzanillo y en alguna de las opciones que le apareció, le apareció con ese. Erróneamente, muy mal, pues es una cosa que quienes vivimos en Manzanillo, lo queremos, quienes lo habitamos y aquí vivimos y lo amamos, pues nos cala, nos duele en lo local. Pero que definitivamente no tuvo mala fe. Horas después, pues siguió ella publicando sus historias. Por ahí me eché un clavado a alguna de las publicaciones. A los 4 o 5 minutos de la que lo publicó, pues ya tenía más de 100 likes la publicación. Claramente es gente que tiene mucho alcance y en ese tener mucho alcance, pues también trae esos riesgos. Cuando te equivocas, pues tiene también muchísimo alcance. Pues ni modo, son cosas que pasan, que dan de qué hablar, que hay que corregir y que hay que seguir trabajando. No lo veo como algo terriblemente que deba dejar marcado ni a esta creadora de contenido, ni la campaña definitiva. Pero en algún momento se puede estar revisando esa creación de contenido. Por supuesto, claro, claro. De hecho, es público y se le hizo el comentario por ahí y pues ya se sigue adelante y sigue aventando sus publicaciones. Nos comentas que han tenido también el apoyo de otras instancias, no necesariamente el gobierno, de iniciativa privada. La iniciativa privada está sumada a la actividad. Insisto, nace desde la iniciativa privada, cosa que me parece muy valiosa puntualizar. El gobierno federal como instancia pública la adopta, les invita a que la promuevan. Y esta suma de gobierno con iniciativa privada me parece sumamente interesante. Efectivamente, pues, algunos hoteles están aportando, jalando, porque la ven valiosa la campaña. Tema de hospedaje, en algunos lados, pues hay logística asociada que estamos trabajando en conjunto con diferentes actores de la iniciativa privada. Y pues me gustaría aprovechar también por ahí, he visto algunos comentarios que dicen, Oye, pues hay creadores de contenido en Colima, hay gente valiosa. Quien se quiera sumar bajo esta dinámica, insisto, van de los miles a los millones de seguidores lo que traen estos chicos y chicas. La que más trae 12 millones de seguidores, me parece que es muy atractivo aprovechar esta plataforma que ya tienen, esta audiencia a la que ya llegan de manera cautiva, justamente es el interés que despierta en nosotros la campaña. Aprovechar esto. Y si hay creadores de contenido en Colima que tengan estos alcances, que quisieran funcionar bajo esta misma dinámica, pues me parece sumamente interesante trabajar en equipo. ¿Qué es lo interesante de traer creadores de contenido de fuera de Manzanillo, de fuera de nuestro estado? Pues que justamente queremos llegar a audiencias que no están en Colima. El interés de la Subsecretaría de Turismo es promover el estado y hay que llegar a las audiencias fuera de Colima. Estos chicos y chicas que pudieran estar interesados en participar en Colima, pues efectivamente pudieran funcionar como embajadores bajo una dinámica similar para atraer a la gente. El tema es hablarle a la gente de fuera para que venga y conozca a nuestros estados. ¿Y en algún momento cómo los pueden contactar ustedes directamente? Pues están las páginas de Turismo Colima, las páginas de sí, por supuesto. Oye, yo hago esta actividad, tengo tantos miles, tengo tantos millones, y me encanta la dinámica también de aportar en favor de nuestro estado. Por supuesto que bienvenida a las propuestas. ¿Por qué específicamente se escogieron esos perfiles de creadores de contenido? Es una mezcla, es un mix. Son muy conocidos en TikTok, no sé. Son muy conocidos, sí, lo que se evalúa es el alcance que tienen, pero sobre todo es una mezcla que va haciendo quien lleva la iniciativa, que es Impulsa a Turismo, ¿no? Ellos tienen su baraja y pues seguramente van cuadrando agendas de diferentes creadores de contenido que tienen un alcance importante y pues los van invitando a participar. Los que había disponibles que van a diferentes sectores muy interesantes son estos chicos y se vienen para el estado y me parece, insisto, sumamente positivo para generar interés en nuestro estado. Es una campaña de carácter intensivo para hablar todo el tiempo de Colima, Manzanillo, Comala, Villa de Álvarez, Tecomán, etc. No, van a por ahí a recorrer diferentes puntos de nuestro estado, van a ir a ver las salineras en Nuevo Cuyutlán en este caso, van a estar en el orquidiario, por supuesto que en las playas, ya decía que en la Petatera, Pueblos Mágicos, etc. Van a tener una experiencia intensiva de Colima y así la transmitirán a su público. ¿Y a partir de cuándo podrían generar ese contenido? Ya lo están subiendo todo el tiempo ellos, insisto, desde que agarraron el avión. Bueno, ahorita, si te parece bien, te puedo pasar la lista de creadores, les puedes dar ahí, seguir o no, igual los puedes monitorear, pero están subiendo contenido constantemente y se quedaron un ratito sin señal porque estuvieron en Laguna de la María y pues obviamente ahí no pasó nada, pero ya en algunos minutos, algunas horas seguiremos viendo lo que siguen subiendo estos chicos. Jorge, en algún momento lo que quiero entender pues es que de alguna u otra manera experimentar en una nueva plataforma, hacer algo novedoso, diversificarlo a las campañas de promoción que ya conocemos, ¿no? En medios tradicionales, en plataformas tradicionales. Sí, yo creo que hay plataformas que no hay que dejar, pero si se nos presenta la oportunidad de que sin costo podamos experimentar con una plataforma nueva que está aprobada, que tiene un alcance tremendo y específico, pues yo creo que vale la pena agarrar la oportunidad. ¿Será la única campaña de promoción que tenga en corto plazo? No, hombre, definitivamente no. Seguimos con acciones, con actividades. Esperamos un mejor año para la promoción turística. Hemos platicado mucho con la gobernadora. Tenemos el puerto del tianguis turístico. Acabamos de sacar un material dirigido exclusivamente al mercado americano y canadiense. Es una herramienta padrísima. Es una guía, si me permite. Sí, adelante, adelante, Jorge. Mira. Experience, Enjoy, Discover, Visit Colima. Es una guía que habla de todo lo que el mercado americano y canadiense busque en nuestro estado. Obviamente está en inglés. Trae campos de golf, senderismo, mercados, clases de español, clases de cocina. En fin, un montón de cosas que el mercado canadiense y americano busca. Y no tienen una herramienta donde llegar a ellas. Es una guía completa de lo que hay en todo el estado de Colima. Vienen nuestros valores culturales, gastronómicos. Vienen contactos de los guías de turistas, de las lanchas donde pueden ir a pescar. Vienen datos de dentistas, de médicos, etc. En fin, es una guía completa pensada en ellos. Y hemos estado acercándonos a diferentes foros donde la comunidad americana y canadiense convive y se junta. Hay que entender que es una comunidad que luego no valorábamos. Es que ahora que tuvimos el tema de la pandemia, pues dejamos de tener presente. Y ahí sí nos dolió, ¿no? Son gente que viene a nuestro estado, que viene particularmente a Manzanillo y ahora empiezan a poblar Comala también. Y vienen y realizan consumos todos los días en restaurantes, sobre todo. Pero también en diferentes actividades y además se involucran socialmente con los municipios donde viven. Hacen actividades relacionadas con la niñez. Por poner un ejemplo, lo que hace la Casa Hogar Los Angelitos. Lo que hacen los Animal Angels. Por ahí estuve en un foro con ellos donde pudimos acercarnos, presentarles a la guía. Ha sido muy bien recibida. Por ponerte una de las actividades, ¿no? Acabamos de estar en Los Ángeles con la comunidad colimense que vive allá, llegando un poquito al tema de la nostalgia. Invitarlos a conocer Colima otra vez, a redescubrirla. Tenemos un vuelo de Tijuana, un vuelo de Los Ángeles muy interesante que viene para acá. Y en fin, hace unos meses estuvimos en Ciudad de México también. Un mercado súper importante. La mayoría de estos chicos tienen diferentes orígenes, pero viven en Ciudad de México. Ciudad de México, Guadalajara, son mercados sumamente importantes para lo que sucede en Colima. Para lo que sucede particularmente en Manzanillo. Entonces, en fin, estamos realizando diferentes acciones. Las seguiremos emprendiendo y seguiremos trabajando. Esta es una acción más. ¿Por qué? ¿Algún mensaje final al respecto? Pues nada, invitar a la gente a que se sume, a que vea sus contenidos. A que disfruten, a que conozcan Colima otra vez, a que la redescubran. Invitar también a quienes quieran sumar a la campaña desde Colima, que estén en nuestro estado. Que digan, yo tengo algo valioso, tengo algo que sumar. Claro que hay gente interesantísima en nuestro estado. Participamos mucho con chefs, con Ico Mejía, con Vilchis, con las cocineras de fuego. Hacemos muchísimo trabajo. Son unas embajadoras geniales de lo que tenemos en nuestro estado. Son gente que quiere nuestra tierra, las queremos mucho, somos amigos y trabajamos de la mano. Y pues así como ellas y ellos seguramente hay más gente, pues estamos listos para sumar con todas y con todos. Muy amable por la charla. Con muchísimo gusto, gracias por estar acá. Esta fue la entrevista con Jorge Padilla Castillo, el subsecretario de Turismo en el estado de Colima. A toda la auditoría de FM News agradecerle su compañía. Seguramente en las próximas horas tendremos oportunidad de establecer nuevamente contacto. Hasta de momento, gracias. Un saludo para todos.